¿Qué es la nueva normalidad? Que sea una incorporación a la normalidad más segura, rápida, responsable y que sea una vuelta a la normalidad eficaz. Una vez controlada la situación a nivel sanitario, tenemos que hacer frente a una nueva desescalada. Afortunadamente, ya estamos en el proceso de dar pasos hacia una nueva desescalada. Hay que ir, como digo, volviendo a la normalidad, de manera ordenada, de manera segura. Y es un reto mayúsculo, es un reto extraordinario y todos hemos coincidido en ello. Tenemos que repensarlo todo porque nada tiene que ver esto, esta situación actual, con la situación de hace 50 días. Y como todos somos conscientes, todos hemos llegado a la conclusión de que vamos a repensar todas las acciones, todos los proyectos, pero lo vamos a hacer de forma muy ágil para poder tomar medidas en cuanto la situación global de España y de manera coordinada nos permita ir tomándolas. En la reunión he propuesto tres ejes fundamentales a seguir. El primero está centrado en el diálogo y en el consenso y estará articulado a través de la puesta en marcha de un elemento que ya tenemos contemplado por ley, que es la Oficina de Asuntos Económicos. Contemplado por ley, les digo, la Ley 10 de 2013, que se ocupe de conseguir el modelo productivo que queremos y que necesitamos, reforzar los servicios públicos, obligatorio, e impulsar políticas sociales que minimicen la brecha social y la brecha económica. El segundo eje está enfocado a revitalizar la vida parlamentaria. Con mi comparecencia, se lo he expuesto a ellos, mi comparecencia a petición propia para la próxima semana para dar cuenta de la gestión de la crisis, de la crisis que estamos viviendo por el COVID-19. Y he propuesto también a todos los grupos parlamentarios que nos han acompañado hoy, Ciudadanos, Partido Socialista y Grupo Mixto con la parte de Izquierda Unida y Podemos, la celebración de un debate general ante el Pleno del Parlamento sobre la política sectorial del Gobierno en materia de diálogo social y relaciones laborales. Con un objetivo claro, el que tras el debate del Pleno en el Parlamento se consiga alcanzar unos acuerdos de base, que serán la base, por lo tanto, del acuerdo de reconstrucción social y económica que necesita nuestra comunidad. Y el tercer eje es el de otorgar voz a la ciudadanía, mediante mecanismos de transparencia, ahora más obligada que nunca, y de participación, explicando a cada paso qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo estamos haciendo y permitiendo que cualquiera en los foros de participación pueda proponer, interesarse y aportar. Tenemos la opción de hacer historia. Y si hacemos la historia todos unidos, daremos ejemplo al resto de comunidades autónomas. Y seremos un ejemplo. Y sé que lo podemos conseguir, porque hoy se han sentado las bases de un acuerdo conjunto.